Música Aquel domingo triste cuando murió mi madre Estaba yo, sentí muy bien de mi hogar Una llamada que le den el dijo que me gusté Me dijo que mi madre acababa de esperar Sus pequeños ingresos me distinto en el sentido Rojando a Dios del Cielo tuviera compasión De mi que era un huércano y también de mi madre Que estaba yo, sentí muy bien de mi hogar No existe una tumba allá en el campo santo Porque duerme mi madre que solo me llamó Cuando le llevo flores yo la ritmo con mi acto Y aunque ya de rodillas yo le pido perdón Cuando le llevo flores yo la ritmo con mi acto Y aunque ya de rodillas yo le pido perdón Cuando le llevo en mi casa yo fui a mis hermanos Llorando sin tu sueño al pie de ataúd 실� chemist los me alejero A ver una cancionera Yo ya estaba mi madre Y sin su botuma lleno ya no la llevaron Hoy existe una tumba allá en el campo santo Donde vive mi madre y solo me llegó Oca, vamos a recibirlo. Gracias. Cuando le llevo flores, yo las riego porque ando. Y ante ella de rodillas, yo le pido por ti. Oye, charla, ya. Gracias, señorita. Cuando le llevo flores, yo las riego porque ando. Y ante ella de rodillas, yo le pido por ti. Gracias.